Buenas noches, gente, y buenas noches. ¿Dónde vamos a ustedes? ¿Dónde vamos a estar en el momento? Voy buscando un corazón que me entregamos de perro y no hay un sin licencia que en mí que nos tratamos unidos. Y sigo en brazo por su lado de un amor desesperado y que no digo adiós que no es médico que un día por el alma y no fui yo. Descaparo el suelo y despegará por yo. Y luego tú está debajo de la cama y corte de la pobreza de la madre que me anuncié por el corazón y nos arrojó por el corazón y luego de la creación o-o-o-o-o-o-o-o-o-o.